PRODUCCIONES JUANITO RESCENTA DIRIBIDA POR ELBIN BONAIS Buenas tardes, invitamos a que vende los bonais en el vara lo que les digo, no podes con su mamá ¡Se vengan los huevos! ¡Bax, se vengan las gas! ¡Se vengan las gas! Bien, lo primero que les quiero decir es que, perdón, pero aunque me vea muy bebulo es porque no tengo cintos ¡Acaban de robármelo! ¡No puedes casarnos, hija! ¡Te juguiste mi quema, puto! ¡Pues está ahí! ¡Cabrones! ¡Aquí se pintó poquito! ¡Cabrones! ¡Pues está aquí! ¡Pues está ahí! ¡Ah, qué chelodillas de hierro! ¡Ah, ahora! Ten PM, son mamá Lo único que quiero decir es que pierdo pelos de la lengua Y que me traparon, que iba a comprar un Wii, iba a comprar un Play 2, pero nunca fue así, ¿verdad? Y por si la buscas, yo solo quiero decir que yo soy su padre, y que a mí me quedan el final.